En materia de videojuegos, 2017 ha sido un año estupendo. Muchos videojuegos, buenos o muy buenos, con propuestas nuevas y relativamente arriesgadas, haciéndose hueco hasta en el panorama más comercial, y títulos excelentes como para hacer un top 10 donde cada uno de los puestos es una maravilla. Como siempre dejo pendientes por el camino, que no puede uno con todo. En especial me quedo con la espinita de Prey, For Honor y Rainworld, tres a los que tenía bastantes ganas. Y mejor empiezo ya mi lista, que va para largo. Hay una afirmación con la que os vais a tomar si o si si leéis sobre Road Redemption, que el juego es un sucesor espiritual de Road Rush. Pero Road Rush nunca tuvo economía, ni diversidad de objetivos, ni tantos power ups, ni obstáculos, ni clases de enemigos, ni armas. El enfoque tampoco era el mismo, pintaba tanto más la conducción que el combate. En Road Redemption, en cambio, darse de hostias es el foco principal, porque reventando cráneos ganas dinero, saludo y turbo, y porque, sencillamente, se siente mejor, está llevado a otro nivel. Las nuevas armas de fuego, la colisión de armas blancas, los combos, el peso de cada impacto... Ahora, derribar adversarios no es solo algo que puedes hacer por el camino, sino una prioridad. En algunas misiones, de hecho, es el objetivo. Y la evolución del darse leñezos es tan grande que da identidad propia a la propuesta, venga de donde venga. La chispa de Road Redemption, lo que lo hace cojonudo, está en tener que hacer varias cosas a la vez, por raro que suene. Se trata de administrar nuestra concentración durante momentos frenéticos. Nada te va a ocurrir más en este juego que querer zurrar a un enemigo y pegártela por dejar de mirar a la carretera. Vas a por un motorista porque necesitas turbo, y mientras le das por razos te comes un coche. O te la pegas cogiendo tal de una curva por estar enfrascado cambiando el arma. O no ves la dinamita que te va a explotar en la cara por estar apuntando a un enemigo con tu metralleta. Esa necesidad de efectuar movimientos rápidamente mientras conduces es la chicha del asunto. Anticipar el golpe de un enemigo para esquivarlo y rápidamente contraatacar con un sablazo. Aprovechar un camión que se aproxima en dirección contraria para empujar a un pobre diablo justo a tiempo de zampárselo. Advertir que se te acercan por detrás y arrojar dinamita para luego ver dos motos saltando por los aires en tu retrovisor. La intensidad y satisfacción de esos instantes son motivo más que suficiente para considerar Road Redemption como uno de los mejores videojuegos de acción de 2017. La queja más común respecto al título, porque la AI es su factor repetitivo, que no niego. Creo que los diseñadores confiando de más en su sistema de acción se equivocaron abandonándose a un enfoque roguelite. Y es una pena, porque creo que no estuvieron lejos de terminar de dar con la tecla. Mirad, existe una particularidad en Road Redemption respecto a la saga Road Rush que a mi me llama mucho la atención. Hay comunicación entre personajes. Los líderes de bandas enemigas y un compañero hablan contigo durante las carreras, como si se tratase de un tímido intento de Star Fox. Me hace pensar que tal vez deberían haber seguido por ahí y atreverse a ser un poco más como aquel shooter de Nintendo, con diversas rutas y salidas secretas y combinaciones de fases como método de avance, con encuentros entre personajes y otros eventos in-game para dar interés a cada tramo de carretera. Un Road Redemption, en clave de odisea del motorista hubiera estado aún más alto en esta lista. Butterfly Soup, una novela visual pseudo-animesca de adolescentes, es una de las propuestas políticas más afiliadas del año. Primero, su premisa. A game about gay girls playing baseball and falling in love. Ahí, directo, al grano, sin paracernalia, abierto en canal desde el vamos. Esto soy yo, esto ofrezco. Si no te interesa, puerta. Y segundo y más importante, su contextualización. En mitad de las bromas, las travesuras, el small talk y otras chorradas de pubertos, de pronto, brevísimamente y en un segundísimo plano, una manifestación contra el matrimonio gay, una mención a la cantidad de gente blanca en un partido de béisbol… El mundo real. Pero el juego no presta atención a tales situaciones, no les dedica tiempo. Las presenta para luego pasar del alma. Implícito en esto, la idea de que mientras unos pelean con otros y las ideologías continúan chocando, estas niñas ya son… Ya ríen, se divierten, discuten, se equivocan, aprenden, buscan, se enamoran, crecen… Da igual el ruido que hagan algunos. Mientras ellos refunfunyen, el futuro ya está ocurriendo. Estas niñas están siendo felices. Pero yo, que no soy mujer, ni gay, ni adolescente, ni asiático, ni vivo en Estados Unidos, defiendo Butterfly Soup como un título que funciona todavía mejor como fantasía. La fantasía de una adolescencia plena y feliz en un contexto outsider. Los personajes de Butterfly Soup son todos raros a su particular manera, de igual si por gays, inmigrantes, freaky, serios, introvertidos, lo que sea. Y el juego construye su fantasía no a pesar de eso, sino con eso. Cuando uno termina la historia, ya ha acontecido el final, se topa de pronto con las cuatro amigas dirigiéndose a él. No importa quienes seamos o lo mal que se nos de esto o aquello, que si seguimos insistiendo, nos dicen, terminaremos encontrando a alguien siendo aceptados. Y lo especial del momento no está tanto en esas palabras, que terminan de conectar la fantasía propuesta con la realidad, sino en que la rotura de la pared sucede casi sin que nos percatemos. Esto pone de manifiesto el mayor logro de Butterfly Soup. Una facilidad tan grande para desprender calidez e intimidad a través de sus personajes, su lenguaje, sus situaciones, que uno termina sintiéndose parte del grupo de amigas o como mínimo encariñándose con ellas. Tal es la efectividad de su constructo. El juego viene a decir que lo importante no es lo que haces, sino con quien lo haces. La felicidad está en quienes te rodean y compartir momentos con ellos. Y es el desparpajo tremendo con que el título arroja su estupidez e infantilidad lo que hace tan divertidos y verdaderos sus momentos. A partir de ahí, no queda sino abandonarse a los personajes. Night in the Woods es un videojuego de muerte. Muerte entendida como cambio, como desaparición de las cosas. La historia abre con el recuerdo de un difunto y el descubrimiento de un cadáver, y esa muerte física se extiende, metafóricamente, a todo el pueblo de Possum Springs. Su ambiente otoñal, su cementerio, su centro comercial abandonado, su celebración de Halloween, sus tiendas cerrando... Cuando, como Mae, volvemos a nuestro pueblo después de un tiempo fuera, nos topamos con una dura realidad. Possum Springs ha seguido moviéndose sin nosotros. Pero Mae, insegura del rumbo que tomar con su vida, permanece en un tiempo muerto, se resiste al cambio. Sin nada que hacer y un terrible miedo al devenir, volver a su pueblo natal significa para ella resguardarse en una burbuja. Atrapada en un tiempo muerto entre juventud y adultez, deambula por las calles apurando el final de su adolescencia, tratando de recuperar la felicidad que una vez tuvo y ya no es más, negándose a aceptar el cambio por miedo a perder lo que tuvo. A través de ella, brincamos de cable en cable y tejado en tejado, cometemos travesuras, intentamos divertirnos con nuestros amigos o matar al rato de cualquier manera. Pero el deterioro inevitable de nuestro hogar continúa y Mae no puede escapar de ello. Long story short, Night in the Booth sugiere que el miedo al cambio es un monstruo que nos devora. Llegados a determinado punto del juego, Mae y un grupo de reaccionarios son conectados a través de ese miedo, que el juego materializa en forma de elemento fantástico. Lo que a mí más me interesa y conmueve del título, sin embargo, tiene menos que ver con su edificación de un subtexto y más con la forma en que se nos pone en la piel de la protagonista, haciéndonos experimentar un montón de pequeños placeres rodeados de un ambiente que nos recuerda por activa y por pasiva que más vale que los saboreemos porque se van a acabar. La mayoría de quienes veis esto sabréis que no me gustan los RPGs japoneses, pero hay algo que suelen compartir a lo que siempre he guardado cariño. Los pueblos. Estos juegos, a menudo fantasías heroicas de chavales jóvenes, siempre tienen uno o dos poblados principales a los que vuelves varias veces durante la aventura. En aquellas historias de crecimiento, donde comenzábamos levantándonos de la cama y abandonábamos la comodidad de nuestro hogar para luchar contra el mal, afrontando peligros y convirtiéndonos en adultos por el camino, esos pueblos eran refugios, lugares pacíficos adornados con melodías dulces, como si permaneciesen al margen del tiempo. A través de ello volvíamos por un rato al momento en que todavía éramos niños, protegidos, felices, sin responsabilidades. Un sentimiento muy japonés. Night in the Woods, que debió haberse llamado Possum Springs, constituye ese efecto a la enésima potencia, solo que con el aliciente adulto de la inevitabilidad del tiempo y la angustia por el futuro. La principal virtud del título reside en conformar un lugar vivo que se explora con placer, habitado por gente de lo más variopinta donde cada día es un poco como el anterior y distinto a la vez. Un lugar con historia, con un pasado, con misterio. En él buscamos estrellas y le damos significado, hacemos que música y poesía unan a las personas, tocamos canciones de rock con los amigos y también robamos para dar de comer a unas ratas. Al final no hay escapatoria, ya lo sabemos, pero que nos quiten lo bailao. Asumo que estáis al tanto de lo más repetido sobre Mario más Rabbids. ¿Qué es un clon de XCOM? Bueno, vale, es un juego táctico por turnos en que mueves unidades a través de coberturas, sistema estandarizado por XCOM. Pero el diseño y enfoque de ambos juegos dista tanto que afirmar que son lo mismo roza el insulto. En ciertos aspectos, no es ninguna locura decir que Mario más Rabbids lleva a XCOM a un nuevo nivel, así de bueno es. XCOM, y hablo de Enemy Unknown, el único que conozco de primera mano, tiene un interplay sustancial entre misiones, con elementos políticos, económicos y armamentísticos amplios y de vital relevancia. Mientras las posibilidades del interplay en Mario más Rabbids, pensadas para ser fácilmente entendibles y ligeras, no ofrecen mucha chicha. Además en el juego de Mario resuelves mierdipuzles entre batalla y batalla para ser recompensado con premios tan interesantes como modelos 3D para una galería de imágenes o piezas musicales para una galería de canciones. Lo que Mario más Rabbids hace también, por lo que está aquí, es su sistema de batalla y cómo reformula un género de porcentajes y coberturas a uno de coberturas, combos, atajos, terreno dinámico, habilidades en área, estados alterados y movimiento. La primera pista la encontramos nada más dar comienzo a un combate cualquier. El terreno y los enemigos son completamente visibles desde el principio. Parte de la gracia de XCOM era empezar las misiones sin tener todo el mapa al descubierto ni saber los enemigos que podían encontrar o dónde aparecerían. Cada movimiento de cada unidad se escogía con cierta incertidumbre. Desplegábamos nuestras fuerzas intentando prevenir algo que todavía no sabíamos que era. ¿Por qué Mario más Rabbids se deshace de eso? Bueno, una de las razones es que tanto nosotros como los enemigos podemos cubrir un área de movimiento inmensa. Podemos usar tuberías como atajo e impulsarlos en nuestros compañeros para saltar más lejos, cubriendo no solo longitud sino distintas alturas y zonas separadas. Con esto y permitiéndonos golpear durante el desplazamiento a base de saltos y patadas, el juego convierte el acto de moverse de una cobertura a otra en parte de la acción. Este solo ajuste de tuerca es ya un game changer y todavía ni empiezo. Bombas teledirigidas, bloques destructibles en distintas cantidades de disparos según el material, coberturas trampa, elementos ambientales, inmovilizadores, imanes, muelles, golpes físicos y a distancia individuales y en área, silenciador de habilidades y curas varias y más que me dejo en el tintero. Ah, y personajes de cualidades y defectos propios complementarios y bien diferenciados entre ellos, para variar y experimentar con distintos equipos y formas de jugar en función de la misión a realizar. Mario más Rabbids insufla vida al combate táctico a base de volverlo hiper dinámico. Si antes todo ocurría en las coberturas, ahora ocurre en y entre las coberturas. Y como el movimiento se vale, encima, de combos con tus compañeros y enemigos y a atajos varios, se añade un componente alocado a la ecuación. Fuera de sus misiones el título no tiene nada que ofrecer, pero por fortuna el combate ocupa el 90% del tiempo y es, para mí, un paso adelante con respecto a XCOM, donde ya era cojonudo. Nier Automata no es un videojuego sobre la búsqueda de significado, ni que nos define como especie, ni que separa al ser humano de una máquina, como leerais mucho por ahí. Esas y otras cuestiones existencialistas están contenidas en el título, pero funcionan en un segundo plano por mucho que resalten. Nier Automata es, muy a resumidas cuentas, un videojuego sobre empatía. Una exploración de la capacidad o incapacidad humana por ponerse en la piel del otro que adquiere tintes filosóficos a medida que cuestiona su importancia y sus límites. Ocurre que muchas acciones que nos definen como individuos y como sociedad se vuelven absurdas o adquieren una condición reflexiva cuando las vemos reproducidas por robots, circunstancias que en cualquier videojuego con personas no tendrían demasiada trascendencia, como rituales o sacrificios, aquí suscitan introspección. El existencialismo es consecuencia de eso, no el objetivo principal del autor, y quien lea el juego desde ese ángulo encontrará mucho que rascar, pero las pasará canutas a la hora de unir las piezas, que seguramente no encajen. Nier Automata nos sitúa en mitad de una guerra entre humanos y alienígenas que dio comienzo hace tanto tiempo que estos dos bandos ni siquiera están presentes en el desarrollo de la historia. La guerra continúa sin ellos, con otros dos bandos que luchan en su nombre, los androides, que poseen forma humana, y las máquinas, que imitan comportamientos humanos. Nosotros, como jugadores, controlamos algunos de los androides que luchan por la humanidad y están creados a nuestra imagen y semejanza. Nuestro objetivo, destruir máquinas, robots fabricados por los alienígenas para exterminarnos. Este planteamiento es la forma en que Yoko Taro refleja nuestra realidad actual y nuestra condición. Si miramos alrededor, todo es conflicto, derecha e izquierda, cristianismo e islamismo, Rusia y Estados Unidos, España y Cataluña, viejos jóvenes. Pero dichos enfrentamientos, según Taro, no son más que distintas formas del mismo conflicto, uno que portamos en los genes y que lleva ocurriendo tanto tiempo que a veces ni siquiera recordamos o sabemos su origen. Ese conflicto eterno surge de dar más importancia a lo que nos diferencia que a lo que nos une, creando una brecha entre el yo y el otro. Y como ese comportamiento es parte intrínseca del ser humano, como estamos diseñados así, se irá ocurriendo una y otra y otra vez. El punto de inflexión se da cuando, como androides, empezamos a atisbar poco a poco rasgos de humanidad en las máquinas. Ahí es donde Yoko Taro empieza a hacer su magia. Cuando nos vemos en la situación de poder eliminar o no máquinas pacíficas, en ocasiones, con aparente voluntad propia y sentimientos, nuestra capacidad de ponernos en la piel del otro es puesta en jaque. Por un lado, estas máquinas tienen miedo, son inocentes, son pacíficas. Pero por otro, solo son máquinas, no pueden tener sentimientos, no pueden tener libre albedrío, están fabricadas para destruirnos. Lo que vemos, lo aparente, contra lo que pensamos, nuestra concepción de las cosas. Para entonces, ya hemos caído en la trampa. El juego nunca cuestiona ni juzga estos comportamientos, nunca se plantea si las máquinas de verdad pueden sentir o si solo reproducen conductas humanas. El juego tan solo muestra. Nuestra reacción ante tales situaciones viene a ser simbólicamente despejo de nosotros mismos. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a explorar los puntos en común con quien creemos diferente? ¿A aceptar que puede no serlo tanto? De ahí la insistencia del juego con la perspectiva. Jugar de formas diferentes, desde distintos ángulos y puntos de vista, como intentando acercarnos a una mirada más amplia. El título se dedica a ir revelándonos poco a poco muestras cada vez más evidentes de que, en el fondo, no somos tan diferentes de quien consideramos nuestro enemigo. Yoko Taro formula la siguiente hipótesis. Puede que estemos fabricados para el conflicto, pero no es menos cierto que existe en nosotros la capacidad de empatía. Sabiendo eso, nos propone su juego como espejo al que mirarnos para hacer limpieza de conciencia, por difícil que sea la tarea. Nier Automata. Está aquí por corazón más que por cabeza. Por cabeza es una historia en busca de un juego. Es cierto que la parte del juego está relativamente justificada. Peleamos y matamos porque, en el contexto de la historia, estamos diseñados para la guerra. Y eso refleja nuestra esencia como humanos de entrar en conflicto unos con otros. Incluso el constante flujo de géneros no es porque sí, pues supone otra forma de jugar con el afán perspectivista del título. Lo que pasa es que misiones secundarias, ítems a recolectar, enemigos que matar, niveles que subir, shoot em up por aquí, hack and slash por allá… Son la vía fácil para rellenar mientras la narrativa acontece, no precisamente mi ideal de sofisticación para una obra que pretende hablar sobre nuestra comprensión del prójimo. Pero no puedo negarlo, esto es lo que yo quiero para los videojuegos. Mirada de autor, ideas llevadas hasta el final, auténticas, propias, imperfectas, a menudo arrebatadoras, aun con sus incoherencias. Ese finale, tras haber buceado en el fango de cinismo y nihilismo que presenta el título, revela a Nier Automata como un canto a la vida y la lucha. Taro toma el insuperable final de Earthbound y le da un giro maestro para gritarnos que las personas podemos ser buenas, que podemos ayudar a cambiar las cosas. Aunque tengamos el conflicto en los genes, aunque todo parezca condenado a repetirse, el futuro no está escrito. Imaginad el concepto de mazmorra en el mundo, 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 en los videojuegos. Ya sabéis, un espacio no lineal, a veces laberíntico, por el que navegas intentando sobrevivir a trampas y enemigos en busca de un objetivo, normalmente un bichejo a matar o un objeto a conseguir, a través de llaves que abren puertas. Ahora imaginad que con ese concepto hacemos lo siguiente. 1. Convertimos la mazmorra en una estación espacial alienígena, ya sabéis, repleta de trampas y enemigos y puertas cerradas, con llaves y recursos parecidos por ahí. 2. Como si estuviésemos en la primera Star Wars, colocamos un punto débil muy bien resguardado en forma de núcleo como objetivo a destruir, y conectamos a él otros subnúcleos que lo protegen, levantando escudos, instaurando armas, fabricando centinelas, etc. 3. Agregamos numerosos puntos de acceso al interior de la estación y la disponibilidad de un mapa detallado de la misma desde el principio. Cryptark, el videojuego equivalente a ese asalto a un banco, esa fuga de una cárcel que tanto hemos visto en el cine de Hollywood. Todo empieza trazando un plan desde nuestra nave. 4. Teniendo en cuenta que hay tantos núcleos, tal clase de guardias y que dispongo de tanto dinero, necesitaré X cantidad de bombas, un escudo en caso de problemas y no sé cuántos cargadores para mi metralleta. 5. Ahora, si el núcleo está protegido por un escudo y ese escudo por una alarma, entraré por el sureste para desactivar la alarma y a continuación avanzaré al norte para hacerme con dos llaves que me permitirán atajar desde dentro hacia el escudo. Limpiaré la zona de enemigos usando bombas y destruiré el escudo para ir cómodamente por el núcleo. Y luego, la parte en que sale mal y toca improvisar. Porque claro, no contabas con que las torretas cercanas al núcleo central dirán tanto por culo al estar en una zona tan estrecha, lo que te obliga a desviarte hacia el núcleo que proporciona energía a las torretas para desactivarlas. Pero al volver a por la alarma resulta que cometes un error y eres detectado, cosa que fuerza tu retirada fuera de la estación para dar un rodeo y reformular tu camino desde otra entrada. Etcétera, etcétera, etcétera. Sumada a esto, un sistema de acción twin stick shooter style con numerosos tipos de armas físicas y a distancia, escudos y otros tantos complementos y objetivos secundarios que nos fuerzan a arriesgar en pos de suculentas recompensas. Y tenemos el shooter táctico que nunca supimos que queríamos. Entre otras cosas porque nunca lo imaginamos. Una de las cuestiones más polémicas y debatidas en el panorama videojueguil es el abuso de la violencia en el medio. ¿Por qué tanta violencia? Para algunos la respuesta está en que la concebimos como una vía rápida de ajusticiamiento, en que genera un efecto catártico en nosotros que apaciva una tensión no resuelta en la sociedad. Y no les quiero quitar la razón, seguramente hay algo de eso también, pero yo creo que la respuesta es una más práctica. En realidad resulta que los videojuegos son un medio de naturaleza física. La mayoría de veces controlamos cuerpos digitales, avatares, a través de un espacio. A esto, claro, se suman las facetas de juego, mecánicas y sistemas, verbos y leyes. Entonces, para dar propósito a nuestras acciones en ese espacio, creamos condiciones. Si hacemos X, ocurre A. Si hacemos Y, ocurre B. Y las condiciones máximas, las finales y a las que tiende a resumirse todo al final, son victoria y derrota. En esa tesitura, teniendo un cuerpo Pokémon manejar con un objetivo y unas condiciones de por medio, ¿qué contexto se os ocurre primero para generar derrota en un cuerpo? Muerte. Daño. Un golpe. El monigote está vivo. Si le toca un pixel, está muerto. Esquivar los píxeles. Victoria y derrota establecidas. Y a partir de ahí, tirar de la cuerda. Los bloques ahora son matones, ahora monstruos, ahora balas, ahora pinchos, el monigote ahora salta, ahora golpea, ahora dispara, etc. Pero hay otra salida. Una que no nos obliga a renunciar a la forma humana ni al contacto físico. El deporte. Los deportes son juegos a fin de cuentas, con reglas y condiciones de victoria y derrota. Pero la conexión no acaba ahí. No es solo que el deporte ya funcione como un juego, sino que también tiene una profunda relación con la violencia. No me enrollo, el deporte es una abstracción de la guerra. O, visto desde cierto punto de vista, el arte de la guerra. Un conflicto resuelto en un campo donde unos vencen a otros para demostrar su superioridad. A menudo en nombre de patrias, por cierto. Cada deporte es una forma de guerra particular en que todos los jugadores se someten voluntariamente a las mismas reglas. Vale, Bit, muy bonito. Pero, ¿nos hablas del Pyro o no? El asunto es el siguiente. Hacéis un videojuego. ¿Qué es más fácil para generar condiciones y resolver un conflicto? ¿Pegar tiros o inventar un deporte? Todavía más. ¿Qué es más fácil de remodelar en forma de historia a fantasía? ¿Pegar tiros o fútbol? Bueno, Pyre no solo opta por la rama deportiva en detrimento de la violencia, sino que inventa su propio deporte y construye su fantasía alrededor de él. Pyre honra el arte de la competición mediante la creación de un mundo fantástico en que el conflicto entre las distintas partes es resuelto mediante el deporte, sin violencia. En su universo, los partidos son ritos que se llevan a cabo cuando se alinean las estrellas y en los que el premio a la victoria es la redención. Y, fielmente al espíritu deportivo, cada equipo es respetado y dignificado por el título. No importan las razones de nuestros compañeros o adversarios y si nos parecen más o menos nobles. Todos luchan bajo las mismas reglas y, por tanto, cuentan con las mismas oportunidades. En el campo, todos son iguales, filosofía que Pyre lleva hasta el final. Ganes o pierdas, el juego continúa, no se detiene por ti, y la misma redención puede serte concedida a ti si ganas o al adversario si eres derrotado. La posibilidad de perder, y me refiero a perder de verdad teniendo que acarrear el resultado y sus consecuencias, otorga a cada partido, cada tanto e incluso cada pérdida de balón, un peso y un nervio que ninguna muerte en ningún título de 2017. La guinda, sin embargo, viene del factor humano que rodea a los partidos. Cuando miembros de un equipo contrario advertimos, por ejemplo, honradez y propósitos nobles, podemos llegar a plantearnos lo impensable en cualquier videojuego jamás hecho, dejarnos ganar, buscar voluntariamente la derrota, aun siendo esta irreversible y perjudicándonos a nosotros. Del mismo modo, la restricción de redimir a un solo miembro del equipo ganador plantea un dilema moral en nosotros como capitanes. ¿A quién daremos libertad? Quizá la queramos para una persona, pero sus habilidades no sean tan útiles que elijamos a otra, o puede que dudemos a la hora de darla a quien más guardamos cariño, pues eso significaría no volver a verle nunca más. Estas decisiones de diseño insuflan dramatismo a los encuentros, creando conflictos internos en nosotros y pudiendo llegar a cambiar nuestras motivaciones. Durante mi partida de PAIR, yo nunca tiro un partido, mis principios me lo impiden. Eso hizo que algunas victorias me doliesen, que me pesasen en la conciencia. Entonces lo supe, este videojuego es especial. Como ocurre con todo Zelda desde 1987, disfrutar Breath of the Wild consiste en perdonarle numerosos errores y carencias en pos de aquello que hace bien. Pero Zelda llevaba sin hacer algo verdaderamente bien desde 2002, así que el futuro no se presentaba muy prometedor. Sin embargo, y para mi sorpresa, Breath of the Wild no solo vuelve a hacer algo muy bien, sino que eso que hace bien es lo más importante. La sensación de mundo, un lugar fantástico en que abandonarse al asombro. Porque la historia es el mismo cuento animesco de siempre, las tareas coñazo permanecen, las mazmorras continúan siendo lo solo de nombre y abandonándose a un porrón de ingeniosos, pero sosos acertijos ambientales. Y el deterioro de las armas… bueno, eso no, que incómodo no equivale a fallido. En fin, que el mundo ultrafísico de Breath of the Wild es un hito en los videojuegos, hijo directo de Minecraft por su enfoque en la creación-destrucción e indirecto del sónico original por el constante impacto físico del entorno sobre el jugador. En esta celda toda cosa es material para otra cosa y todo cuerpo ejerce una resistencia contra nosotros. Rodamos por pendientes, los ríos nos arrastran, el viento nos empuja… Lo que no nos mata, drena nuestra energía. El juego, gobernado por leyes físicas omnipresentes que interactúan entre sí, se rige por la premisa de hacernos inferiores al terreno que nos rodea y hacer del mundo el protagonista, situarlo en el centro de todo. La historia, las melodías, las mazmorras… Todo pasa a un segundo plano en pos de la maravilla de navegar el mundo, uno tan bello como peligroso y, por sus cualidades físicas, real. Breath of the Wild es un título donde ponerse objetivos en el mapa es inútil porque cada nuevo horizonte a la vista es una llamada al placer de explorar imposible de ignorar. Uno se pierde con gusto y disfruta más de eso que de hacer lo que se supone que iba a hacer. En fin, es casi una obra maestra, pero se queda a las puertas. No por las cagadas antes mencionadas y otras tantas más de escaso calibre, sino por un error o carencia garrafal en particular. Uno que resquebraja la ilusión de misterio y resta profundidad al mundo. Planeaba dedicarle un vídeo a este juego, pero por una cosa u otra terminé redactando un ensayo donde condenso mi opinión fundamental de la experiencia. Si alguno le interesa, está publicado en el número 1 de Deus Ex Machina, un cuaderno de texto sobre videojuegos. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es uno de mis textos preferidos, así que ya sabéis, apagar. Aunque yo no me llevo un duro, solo quiero que me leáis. Getting Over It es un ensayo sobre frustración en forma de videojuego. No un videojuego frustrante, ya está. sino uno desarrollado en torno a ese concepto. Consta de un único nivel vertical escalar en que apenas un error, un desliz de ratón, puede hacerte perder horas de progreso. Y el autor opta por deshacerse de nuestras piernas para no dejarnos ni tan siquiera la libertad de movernos por nosotros mismos. Según jugamos, además, el señor Bennett Foddy se encarga de transmitirnos, de tú a tú y explícitamente, sus pensamientos sobre su propio videojuego, permitiéndose algún que otro sarcasmo y bromida cruel entre medias, muy a tono con el absurdo y el porculo de la propuesta. Sin embargo, Getting Over It funciona no con su narradora la Stanley Parable, sino pese a él. Dejando al margen lo más o menos incisivo, intrusivo o gracioso que pueda llegar a ser, el juego no lo necesita, ya se explica por sí mismo. En Getting Over It, el acto de escalar limitados y con esfuerzo un montón de elementos aleatorios, una montaña de basura si se quiere, es la lucha de sobreponerse a la inmediatez de la era digital, plagada de modas y chistes caducos, de hoy miro y mañana me olvido, consumiendo de prisa y a otra cosa, fast food style. Contra la pereza y el inmovilismo y el batiburrillo, paciencia y esfuerzo y enfoque. La frustración, plantea Foddy, aunque negativa en sí misma no es un defecto del que debamos deshacernos a toda costa, como el mundillo de los videojuegos se empeña en sostener, sino una realidad de la vida, un sentimiento complejo que a veces es vehículo a estados de ánimo que no podríamos alcanzar sin él. Pero bueno, más allá de su discurso, la verdad es que Getting Over It no es otra cosa que un plataformas que te cagas. La miga del asunto es la siguiente, no hay botones, ni ítems ni ayudas tampoco, nada. Todo cuanto podemos hacer pasa por el martillo que cargamos, y con todo, me refiero al simple acto de desplazarnos. Esto plantea un plataformas donde movimiento, salto y agarre funcionan de una forma nueva, con cada píxel del entorno, cada grado de inclinación y cada milímetro de nuestro ratón marcando la diferencia. La clave es que nuestro movimiento a través del espacio es efectuado indirectamente, mediante un intermediario, una herramienta. Y ahí es donde el juego se hace fuerte, porque nos obliga a familiarizarnos poco a poco con el martillo y sus propiedades, redefiniendo la forma en que interactuamos con el terreno. Al comenzar el juego, es fácil sentir rechazo a lo que entendemos es el control. Nada nos sale, todo es un coñazo… Claro, nosotros queremos que se mueva el calvo, pero nuestro input no le mueve a él, sino al martillo. Ya inclinamos el stick en una dirección para avanzar en muchos otros juegos. Ahora, tenemos que aprender una lógica nueva, unas reglas nuevas. Al principio somos el calvo, al terminar, somos el martillo. De este modo, la escalada cobra una dimensión diferente a la que nos plantean otros videojuegos, y por la complejidad con la que es ejecutada, distinta incluso a la de Sexy Hyken, título pionero de la mecánica. Si Super Mario reinterpretó la forma en que entendíamos el espacio mediante el salto, Bennett Foddy hace lo propio con la palanca. Y así, tras unas horas con Getting Over It, uno se pregunta hasta dónde podremos explorar el movimiento de cuerpos en los videojuegos, y si no es ese acaso el futuro que está por venir en oposición a los constructos simulacionistas que parece hemos esperado siempre. Permitidme una confesión. Sabéis que en esto de los videojuegos soy bastante pejiguero. Siempre les estoy pidiendo cosas, les imploro que arriesguen, que no se apalanquen, que busquen su estilo, que tengan visión propia, esas cosas. De un tiempo a esta parte, una década más o menos, viene siendo bastante frecuente en artículos críticos y reflexivos sobre el medio una frase en particular. La de que los videojuegos pueden ser algo más, o aspirar a ser algo más. Yo detesto esa frase. ¿Algo más? ¿Más que qué? ¿Que dar saltitos? ¿Que matar marcianos? No. Por lo general, quienes usan esta frase no quieren que el videojuego sea algo más. Quieren que sea otra cosa. Concretamente, y ya os lo digo, narrativa. Pero la cultura pop ya está repleta de historias de narrativa. Libros, cómics, películas… Es lo que más consumimos, lo que más abunda, lo más fácil de digerir y a lo que ya estamos acostumbrados. Pero el arte no acaba ahí. La poesía no cuenta historias, ni la danza, ni la arquitectura, y la música no tiene por qué hacerlo tampoco. En los videojuegos, las historias son una posibilidad, no el siguiente paso ni el ir más allá. De hecho, son la elección más convencional, no la transgresora. Lo que los avalides del algo más no ven o no valoran, es que los videojuegos son un mix de ciencia, arte y deporte en distintos grados, y que esa acción que desdeñan es, en realidad, una forma de arte, solo que de distinto tipo. Una cualidad única del medio y de hallazgos inalcanzables fuera de él. Que Mario sea un bigotudo saltarín en misión de rescatar a la princesa no es lo importante. Lo importante es existir en un constructo digital a través de un avatar y la sofisticación con que nos prolongamos en él mediante el salto. Mario no va sobre un fontanero derrotando a los malos. Va sobre parábolas gravitatorias en estructuras imposibles. Bailar sobre arquitectura. Fijaos, premisas que suenan absurdas desde la perspectiva narrativa de otras artes, están terminando por ser las mejores respuestas a preguntas intrínsecas de los videojuegos. Un coche que juega a fútbol o un calvo en un caldero que se mueve con un martillo son, y ya es hora de ir asumiendolo, narrativas perfectamente lógicas dentro de un mundo digital, coherentes siempre y cuando el universo erigido a su alrededor sepa darle sentido interactivo y sofisticación mecánica suficientes. El videojuego es absurdo, imita mal la realidad y por eso debe intentarlo menos. Absurdos como Rocket League o Getting Over It son bendiciones para el medio en tanto que hay partes de la realidad a las que renuncian por completo con despapajo para así alcanzar nuevos límites. Por fortuna, la mezcla de ciencia, arte y deporte permite a los videojuegos cubrir más terreno que ninguna otra disciplina artística. De aventuras cinematográficas a rol de mesa pasando por rompecabezas y, sí, también matar marciano. Lo que me molesta de la dichosa frase del algo más es lo que implica. Que Mario es conformarse, que Rocket League es inferior, que Street Fighter es menos que, que Tony Hawk no es grande, que Arkanoid vs Space Invaders no puede ser una obra maestra. Pero lo es. Arkanoid vs Space Invaders es una mezcla más creativa de lo que su título sugiere. Nos valemos de la baus de Arkanoid para reflejar los proyectiles de los invasores y ellos de sus bloques para cubrirse de nuestros contraataques. Aunque sean los atacantes, ahora son ellos los que se esconden, no nosotros. Y durante la friolera de 150 niveles, la inagotable fuente de variables en juego le hace pensar a uno si no podría ser este título infinito, si no podrían lanzar packs de niveles descargables una vez por semana y durar para siempre. Tan solo la diferencia en cuanto enemigos, por cantidad, tamaño, posicionamiento, orden de aparición, patrón de movimiento, tipo y frecuencia de sus proyectiles, da para tal cantidad de combinaciones que ni las notas musicales. Y luego están los bloques, su cantidad, su colocación, tipo, tamaño, movimiento y otros factores como el ángulo de los rebotes, el límite de tiempo o la diversidad de objetivos. Toda esta complejidad cabe decir, resuelta mediante una única acción, mover una barra por la pantalla. Menos es más. Y con esto ya tendríamos un videojuego estupendo, recogiendo el testigo de dos clásicos justamente valorados como tal. Pero Arkanoid vs Space Invaders no se conforma e incorpora unos pocos pero sustanciales retoques al diseño que disparan la calidad de la acción por las nubes. Los amigos de Taito deciden, por primera vez en Arkanoid o Space Invaders, permitir movilidad vertical, y a eso suman algo todavía más loco para quienes conocen estos dos títulos, control táctil. Así, el diseño de los niveles muta en consecuencia y nuestra forma de jugar con él. El nuevo y rapidísimo desplazamiento de la VAUS da lugar a pantallas repletas de balas y enemigos y obstáculos en movimiento. Arkanoid vs Space Invaders se convierte en un arcade frenetiquísimo de reflejos y pensar deprisa. Y gracias a dos habilidades especiales nuevas, un contraataque rápido y una flecha que detiene el contador, también de táctica y precisión. Como Ginday, como si no fuese suficiente, otra variable nueva más. Powerups. Powerups en forma de personajes desbloqueables que convienen más en unas situaciones u otras, que se acoplan mejor a un estilo de juego u otro y que se eligen antes de iniciar cada nivel. Disparos teledirigidos, imanes de balas, ralentizadores, salvavidas… lo que se os ocurra. Ligeras modificaciones que agregan factor estratégico mientras nos divertimos probando alternativas al estilo estándar de juego. Y ya, para terminar de flipar, el modo difícil, que dota de otra capa más al juego y lo vuelve aún mejor agregando dos factores de efecto devastador. Que todo proyectil que dejemos pasar restará 3 segundos en el contador, y que al destruir bloques y enemigos hay probabilidades de que desciendan powerdowns por la pantalla. En este modo, la tensión se multiplica al tener que salvar y esquivar a la vez, y el juego nos lleva a exprimir sus bondades a la fuerza. Con la suma de todos estos agregados ganamos en maniobrabilidad, táctica, precisión, adrenalina y estrategia. ¿El resultado? Un arcade veloz, eléctrico, inagotable y siempre al límite, ligero e intenso al tiempo. Con su pizca de estrategia, su pizca de experimentación, repleto de salvadas sin extremis y victorias en el último segundo. Un arcade de instantes en que no se desperdicia un segundo. Sin relleno, sin tareas, sin morraya. Tan solo balas lloviendo y nuestro dedo sobre la pantalla. Y deslizarlo para salvar la galaxia. Pero bueno, ¿qué más da? Solo es matar marcianos. Nada. Pero bueno, ¿qué más? Puedes estar en un video. Ya que no nos vio a encerrar, no se perdira. ¿Puedes estar en un vídeo? Pero bueno, ¿qué más? Bien. Y deslizarlo para salvar la galaxia. Tienes que no nos vio a encerrar. Tienes que no se vio a encerrar. Si vio a encerrar, lo qué más? Tienes que nosotros torre a ver. No se vio a encerrar y encerrar. Tienes que no se vio a encerrar. No se vio a la segunda. Y deslizarlo para verультable. Gracias por ver el video. 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 Gracias.